Ando escaso de dinero, yo no puedo comprar tus amores Aunque fuera un hombre rico, no gastaba en comprar a las flores Tú te vendes, yo no compro, un cariño comprado no es bueno Porque el día que no hay dinero, ese amor se convierte en ajeno Yo te quise, yo te amaba, ahora solo te fui a aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer Ahora tienes quien te pague los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata, vas a hacer lo que hiciste conmigo Aunque fuera penitencia, vuelvo a dar por amor unos besos Que me quieran, que me quieran, pero no que me cobren los besos Yo te quise, yo te amaba, ahora solo te deseo aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer